¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte la terrible situación que de verdad viven los enfermos de cáncer en México. Con aquel desafortunado comentario en abril del año pasado de que la pandemia del COVID nos había caído como anillo al dedo, pues se convirtió en un distractor ideal para tapar sin duda las evidencias de un régimen ineficaz y egoísta frente a una tragedia. ¿Pero qué creen? En ese camino de afianzar el supuesto propósito de la Cuarta Transformación, los enfermos de cáncer han tenido que pagar un precio. Antes de registrarse los primeros casos de coronavirus en México, recordemos que en diciembre del año 2019 ya teníamos un desabasto de medicamentos oncológicos. Desde que inició el régimen de la Cuatro T, las denuncias por este desabasto aumentaron de 60 a 3,309 quejas. En Tamaulipas, por ejemplo, tan solo este fin de semana reciente, se cumplieron 845 días sin abasto de medicamentos para 485 niños con cáncer que requieren ciclos de quimioterapias. Porque no es como que te doy una y te vas a tu casa y ya no te doy otra. Tienes que tener un ciclo para combatir la enfermedad. Esta irresponsabilidad ha provocado que algunos padres tengan que invertir más de 30 mil pesos cada 21 días para cubrir las carencias del sector salud. Esos padres que llegan a tener el dinero o a juntarlo, pues afortunados, los que tienen esa posibilidad, pues solo tienen la opción de ir a Monterrey, por ejemplo, en donde ahorita sí hay medicamentos. En el caso de viajar también, pues hay otro inconveniente, los viáticos, que, bueno, pues por ley debe cubrir el IMSS de Tamaulipas y los padres denuncian que se los dan como si fuera una ayuda. Otro caso que generó indignación la semana pasada fue el del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que guardó quimioterapias en plena crisis de suministro. Se descubrió el registro de compras por 6.7 millones de pesos en quimioterapias que el hospital no entregó a los pacientes en el año 2019. Justo cuando los padres bloquearon la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, este hospital sí tenía los medicamentos y los ocultó. Tan solo durante el año 2020, la falta de medicamentos oncológicos, pediátricos, ¿saben cuánto se incrementó? La falta de 410 por ciento, según acusaciones de los padres. Y bueno, mientras siguen las ocurrencias, las mañaneras, las incongruencias, las conferencias vespertinas de López-Gatell, pues el gobierno federal tiene un colapso importante y está guardando silencio ante esta crisis, no solo la crisis de seguridad, de educación, evidentemente de salud, pero no solo por el tema de vacunación o de la pandemia o de los casos de muertos, sino también otros temas de salud. O sea, la gente con cáncer, bueno, pues a lo mejor al hospital que antes podía ir, hoy es hospital COVID y ya no puede ingresar ahí y le suspenden las quimioterapias. Y lo importante de una quimioterapia es el ciclo que tengas de esa quimioterapia, si no, ¿cómo se te va a acabar el cáncer? ¿Cómo te lo vas a quitar si no tienes una continuidad en ese sentido? Ahora, hasta el día de hoy, este desabasto ha causado la muerte de más de 1.600 niños en México. Diputadas del PRD, del PRI, dicen que la cifra real rebasa los 2.136 niños. Ahora, según el reciente informe de la plataforma Cero Desabasto 2020, entre el año 2019 y el 2020, se redujo en un 50% la atención a pacientes que viven con cáncer de mamá y cérvico uterino. Aquí estoy hablando de niños. No le he sumado a las mujeres y los hombres con cáncer. Desaparecieron organismos muy importantes como FUCAM. Les quitaron todo el apoyo y no pudieron subsistir por sí mismos. Y estoy hablando de organismos que daban quimioterapias de manera gratuita, cirugías en caso de pérdida de senos o por extirpación de senos con cáncer, cirugías gratuitas. Yo te pregunto, ¿en realidad estamos viviendo una preocupación del régimen actual sobre la salud de los mexicanos? ¿Por qué hay silencio con respecto a este tema? Porque, bueno, en un principio se decía, vamos a quitar a los proveedores de medicamentos porque hay corrupción. Entonces, cambiamos los contratos. Sí, perfecto, ok. Corrupción. Los cambiaron. Pero estamos peor. Estamos peor. De eso vamos a hablar aquí en... ¿Qué tal, Fernández, el día de hoy? Así es, quédense con nosotros hasta la una de la tarde. Mucho que compartir. Por supuesto, Fabiola Guarneros, Mexicana Rifada y mucho más. Andrés Bedoya, el día de hoy. Ay, qué maravilla. Bueno, pues arranquemos el programa.